Este cuento se llama Yo quiero trabajar y las autoras son María Isabel Carbó y Cristina Donado Carbó. Había una vez una granja donde todos tenían que trabajar. La vaca, el burro, el cabal o el buey, ninguno podía faltar. Y yo, ¿puedo trabajar? preguntaba el polito sin cesar. No contestaban todos a coro, tú tienes que estudiar. La oveja a esquilar, la gallina a empollar y el gallo a cantar. Y el polito volvía a preguntar, ¿y yo, puedo trabajar? No contestaban todos a coro, tú tienes que estudiar. Un día el polito salió a la granja a aventurar. Mientras caminaba pensaba, ¿en qué me puedo ocupar? Encontró a la vaca en el ordeño dando leche sin parar. Llegó el burro, llevando de aquí para allá. Y el buey araba la tierra sin cesar. Les preguntó, oigan, ¿en qué les puedo ayudar? En nada, pollito, tú debes estudiar. En el camino a casa, oyó a las ovejas balar, a las gallinas cacarear y al gallo cantar. No, pollito, tú debes estudiar. No les dijo nada porque ya sabía lo que le iban a contestar. De pronto, el cerdo le empezó a llamar. Pollito, pollito, aquí puedes trabajar. Todos los días puedes venir a limpiar. Nada de eso, dijo el ganso. Él es aún pequeño y debe estudiar. De vuelta en el correr avisó. Mamá, me gusta estudiar, leer y dibujar, pero yo también quiero colaborar. Mira, pollito, eres de admirar al quererte ocupar, pero por ahora solo puedes ayudar en las funciones del hogar y aprender el trabajo de papá. Un día vas a cantar como él y a todo el mundo vas a despertar, pero primero debes estudiar. Finalmente, el pollito se fue con los demás a jugar, comer y a piar. Y al día siguiente, a estudiar. Ya se acabó, así que ya lo sabéis. Estudiar y lo que podáis ayudar a vuestros padres, pues eso ya es mucho. Estudiar y lo que podáis ayudar a vuestros padres.